Y necesito un buen amor, porque el amor, amor, pero la vida es como el amor, a que la vida es como el amor, a que la vida es como el amor. Y necesito un buen amor, que la vida es como el amor, a que la vida es como el amor, a que la vida es como el amor, a que la vida es como el amor. Y necesito un buen amor, que la vida es como el amor. Y necesito un buen amor.